Soy Rosana Novoa, soy la gerente de tesorería y seguros y trabajo para el grupo Hoshill Mining, que es una empresa minera en Perú. Nosotros tenemos minería subterránea y tenemos como productos oro y plata. Tenemos muchos años en el mercado. En este momento el foco que tenemos está muy centrado en lo que es cyber security. Tenemos nosotros, la verdad, con el apoyo de Citi, implementados muchos productos muy automatizados, como son el host-to-host, el infopool, cosas que nos ayudan a mantenernos enfocados más en temas estratégicos que en el día a día, que en la parte operativa de la tesorería. Pero ahora queremos ver cómo podemos hacer para que esos procesos que ya son automáticos, que ya son seguros, sean más seguros. Porque hoy en día el tema de la automatización está trayendo un poco la pregunta de cómo hacemos que esto que es tan simple no puede ser hackeado por alguien fuera. Entonces estamos muy enfocados en eso. En el host-to-host lo que hacemos es que el 100% de los pagos que realizamos salen directamente de nuestro ERP, que es SAP, hacia el servidor del banco. Y esto me permite hacer en el mismo tiempo un pago o millones de pagos. CitiDeckBee me ayuda para poder ver alguna información. El producto que te mencionaba, Infopool, lo que hace es permitir, me permite ver. Yo llego a la oficina a primera hora en la mañana y ya tengo en mi SAP no solamente los saldos de Citi, sino que Citi me envía también los saldos de todos los demás bancos con los que puedo tener cuentas. Entonces me da mucha visibilidad. Yo puedo desde muy temprano en la mañana empezar a tomar decisiones en base a lo que ya sé que tengo como balance inicial. Yo en la personal tengo muchos años trabajando con Citi. La empresa donde estoy actualmente, que es Hoshin, también tiene como banco principal a Citi, principalmente por el nivel avanzado de la tecnología que nos proporcionan, por el conocimiento que tienen de los mismos porque están siempre buscando nuevos productos y dando cosas para ofrecer y sobre todo por el servicio. Nosotros nos sentimos muy seguros cuando algo no sale bien o tenemos que escalar algo, siempre tenemos la atención más rápida, los problemas los resuelven muy, muy rápido.